¡Hola amigos! ¡Tenemos un nuevo colaborador! Ha venido tantas veces que ya le hemos hecho fijo. ¡Se llama Maxi Churches! ¡Maxi Iglesias! ¿Qué tal? ¡Hola, muy buenas! ¡Qué fuerte! Oye, cuéntanos qué vas a hacer en El Hormiguero. Bueno, primero, me gustaría estar ahí con vosotros, pero no puedo, porque en estos momentos estoy rodando una peli en Marruecos. ¡Mentira! No, en realidad estoy en Miami en un proyecto con mucho ritmo. Pero, en cuanto vuelva, vamos a iniciar un proyecto de lo más loco y aventurero que he hecho en mi vida. ¿Qué dices? ¿Qué va a hacer? Trata de lo siguiente. Vamos a hacer la primera escena de una serie y vosotros podéis continuarla. ¿La gente en su casa? La gente en su casa. El que mejor escriba un guión podrá salir en la escena. Eso quiere decir que si el guión que escribís vosotros es el mejor, se rodará a la escena en El Hormiguero. ¡Ah, qué guay! Es fuerte. O sea, que si yo escribo un guión en el que nos damos muchísimos besos apasionados, pues tendremos que hacerlo, ¿no? Bueno, puede haber de todo. Puede haber besos. Sí, besos, por ejemplo. No, no, todavía no. Espérate un segundo. Besos, acción... ¡Eh, eh, acción! Acción con besos y acción. Besos y acción. Todo. Depende de vosotros, de lo que escribáis. Y al final de la temporada uniremos todas las escenas y haremos la serie más interactiva de la televisión. ¡Qué fuerte, macho! Pero con vosotros, claro. Así que... ¡Me voy a escribir a lo mismo que era salir en la serie! ¡Os espero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!